Hola, soy Ana María de Rojas, el contacto de los padres para el programa de ISOL del Distrito Escolar del Condado de Moscovi, aquí en Columbus, Georgia. Padres, necesitamos su ayuda con el censo. Los resultados del censo ayudan a determinar cómo miles de millones de dólares en fondos federales se distribuyen entre los estados y las comunidades cada año. Cuando usted responde al censo, sus respuestas permanecen anónimas y solo se usan para generar estadísticas. La ley obliga a la oficina del censo a proteger sus respuestas y mantenerlas estrictamente confidenciales. La ley asegura que su información personal nunca sea publicada y que sus respuestas no pueden ser usadas en su contra por ningún tribunal o agencia gubernamental. La tasa de respuestas del censo para aquí en Columbus se mantiene en solo 58%. Otras ciudades en Georgia tienen una tasa de respuestas más alta. Si estas cifras se mantienen, esto resultaría en menos financiamiento, apoyo y representación para nuestro distrito escolar y comunidad durante los próximos 10 años. Los recuentos del censo determinan los fondos federales para todos los programas de asignación, tales como escuelas de título 1, desarrollo profesional, educación especial, el programa de nutrición escolar, programas después de la escuela y mucho, mucho más. Además del apoyo suplementario para las escuelas, muchos empleos en nuestro distrito escolar se pagan a través de estas asignaciones. De otra manera no serían posibles. Por eso, por favor, necesitamos que complete el censo. Vaya a my2020census.gov o sea my2020census.gov o vaya a un evento al Civic Center de Columbus este sábado septiembre 26 de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Allí podrá llenar el censo y además podrá recibir la vacuna del flu y si desea la prueba del COVID-19. Apreciamos mucho su cooperación y por favor salgan y llenen el censo mañana si es posible o si no desde su casa a través del sitio web. Necesitamos su ayuda. Mil gracias, que pasen buen día. Saludos a todos.